Por último, la litiasis renal nos obliga a plantearnos los estudios metabólicos para poder conocer así por qué motivo el paciente forma litos en su vía urinaria. Para hacer este estudio metabólico se requiere un laboratorio que va a estar integrado por un análisis de orina completo con análisis del sedimento urinario para poder reconocer lo que se llaman cristales en la orina, que son como dijimos al principio la base por la cual después va a ocurrir la nucleación, la agregación y el crecimiento de litos. Además, vamos a tener que solicitar estudios a nivel hematológico, por supuesto la función renal, empezando por los valores de creatinina y urea y un estudio metabólico que puede ir desde conocer los valores de calcio, fósforo en sangre, paratormona, algunos otros elementos que forman parte del estudio hormonal y del ionograma en sangre. Con respecto a estudios metabólicos, poder reconocer a través de una orina que muchas veces requiere la recolección durante 24 horas para poder dosar en 24 horas la cantidad de orina, el volumen urinario, la concentración, el pH y diferentes solutos con además el análisis de los cristales que aparecen en la orina. En el caso que se lo requiera, se puede solicitar un cultivo de orina llamado urocultivo para poder identificar microorganismos responsables de la litiasis. Dentro de los tipos de cálculos vamos a mencionar los más importantes. Los más frecuentes por lejos dentro de los cálculos que se forman en la urinaria son los de calcio, que pueden ser de oxalato de calcio o de fosfato de calcio o de ambos cuando se dan combinados. Y aquí, siguiendo a lo que plantea Argente, vamos a hacer de la forma más simple posible una explicación de por qué el individuo puede formar cálculos de calcio con tanta frecuencia, siendo los cálculos más frecuentes de todos. Una posibilidad es que el paciente tenga una alteración en la absorción intestinal de calcio, que por alguna razón sus células intestinales absorban más calcio de la dieta que el normal. Algunos sostienen que estos pacientes tienen células intestinales demasiado sensibles a la vitamina D, demasiado sensibles a la paratormona, y que el calcio de la dieta, aunque lo consuma de forma normal, se capta de más. Hay mayor absorción de calcio, eso va a elevar el calcio en sangre, y finalmente, si hay más calcio en sangre, va a haber mayor oferta de calcio al riñón, y este se va a ver saturado con demasiado calcio en orina, y eso favorece la formación de estos cristales y luego litos de calcio. La otra vía por la cual puede aparecer demasiado calcio en la orina es cuando la responsabilidad, por decirlo de algún modo, está en los túbulos renales, cuando los túbulos renales del paciente son incapaces de recuperar el calcio que se filtra. Aquí tenemos demasiado calcio en la orina porque se escapa todo el calcio que se puede filtrar, hay una enfermedad tubular. El problema es que si yo filtro demasiado calcio y el calcio se elimina de más en la orina, el resultado va a ser que el calcio en sangre va a comenzar a descender. La falta de calcio en sangre va a activar a la paratormona para que libere y active más vitamina D. El resultado va a ser que al aumentar la vitamina D va a haber mayor absorción intestinal de calcio y otra vez el ciclo se va a repetir como en el paciente anterior. No por un problema intestinal sino por un problema renal que termina llevando al rescate, el intestino sale al rescate recuperando más calcio del posible y el paciente tiene más calcio en sangre pero continúa filtrando lo demás por una enfermedad tubular y el ciclo se repite. La tercera probabilidad y la más común de todas es que haya demasiado calcio en orina porque las glándulas paratiroides están funcionando de forma patológica. Ya sea por una hiperplasia paratiroidea, una adenoma, un carcinoma paratiroideo, hay una enfermedad en las glándulas paratiroides. El resultado es un hiperparatiroidismo, una hipercalcemia en aumento de calcio en sangre, mayor calcio a nivel urinario. Los otros cálculos que los venimos mencionando en todos los videos anteriores son los cálculos de estruvita. Algunos llaman estos cálculos cálculos de las infecciones o cálculos de triple fosfato. Estos cálculos de estruvita están formados por calcio, magnesio, amonio y fosfato. Y aparecen toda vez que haya bacterias en orina que tienen capacidad de desdoblar o degradar a la urea. El microorganismo más importante en los cálculos de estruvita es la presencia de protus miraviris. Vamos a ver cuando hablemos de infecciones urinarias que el protus no es la bacteria más común. La más común es la Echerichia coli. Pero en los pacientes con alguna condición anatómica u urinaria que favorezca la infección por protus miraviris, por estafilo aureus o algunos bacteroides con capacidad de degradar la urea, van a producir mayor cantidad de amonio. El amonio es lesivo para el epitelio urológico, va a favorecer el depósito de cristales y se van a formar cálculos de gran tamaño. Los cálculos coraliformes que en la radiografía nos daban la imagen en hasta de ciervo. Otro tipo de cálculos ya menos frecuentes son los cálculos de ácido urico y de cistina. La cistina se va a caracterizar por una enfermedad autosómica recesiva, donde hay una alteración en la captación y el transporte de determinados aminoácidos a nivel del tubulo contornado proximal y aparecen casos muy raros, son los cálculos más raros de todos. En cambio, un cuadro que podemos llegar a encontrar de litiasis son los cálculos de ácido urico. La litiasis por ácido urico, sabemos que el ácido urico proviene del metabolismo de las purinas, es el producto final del metabolismo de las purinas, y que si se combina una persona que tiene gota hiperuricemia primaria o que tiene una ingesta muy alta de proteínas, sobre todo proteínas de origen animal, enfermedades que llevan a la destrucción celular, como algunas enfermedades mieloproliferativas o alteraciones enzimáticas en el metabolismo del ácido úrico, sumado a que consumen poca cantidad de agua, un volumen urinario bajo, van a formar litiasis de ácido úrico. Estos litos son más comunes en los varones, en personas que tienen dieta rica en proteínas animales, en sujetos que consumen alcohol, sobre todo la cerveza está asociada a aumento del ácido úrico, o que tienen enfermedades digestivas, como enfermedad inflamatoria intestinal, diarreas crónicas, u otros trastornos que llevan a destrucción celular, sumados a un pH urinario bajo, menor de 5, son los candidatos ideales para hacer litiasis por ácido úrico. También hay fármacos que van a favorecer la mayor eliminación de ácido úrico, por lo tanto, siempre en la anamnesis, recordemos preguntar qué tratamientos realiza la persona, qué fármacos consume, porque por allí esa es la causa de la litiasis de ácido úrico. También, dentro de lo que es el diagnóstico de la litiasis, tenemos que mencionar que no solamente la anamnesis de los fármacos, de los hábitos, de la ingesta, de la actividad física va a ser importante, sino siempre preguntar por síntomas y signos acompañantes, ya que no todo dolor lumbar es por litiasis. ¿Qué entra dentro del diagnóstico diferencial? Como podemos ver acá, patologías geniturinarias, patologías pelvianas, en el caso de la mujer más que en el hombre, embarazo ectópico, quistes de ovario, infecciones de los anexos, ovario, trompas, incluso a nivel uterino, cuadros renales que no sean la litiasis, como por ejemplo las infecciones urinarias, la pironefritis aguda, la necrosis papilar, entra el diagnóstico diferencial de la litiasis. Todo paciente que tenga sangrados en la orina, como por ejemplo lesiones tumorales que sangran, cuadros hematológicos. Todo paciente que tenga alteraciones digestivas en fosa ilíaca derecha o fosa leca izquierda, apendicitis, enfermedad diverticular complicada, divertículo de Meckel, recordemos, hay pacientes con cólico nefrítico que vienen con dolor abdominal, náuseas, vómitos y nos podemos jugar que parece un cuadro digestivo y no lo es. Y por último, todo dolor lumbar que no obedezca a una lesión interna, sino que sea de origen osteomioarticular, puede también ser una lumbalgia y entra en el diagnóstico diferencial de la litiasis renal. Por último, repasamos y recordamos que el dolor a nivel lumbar o a nivel renal aparecerá toda vez que un tumor, una infección, una litiasis, genere distensión de la cápsula renal o irritación del peritoneo parietal posterior. También todo cuadro que distienda, inflame o irrite la biurinaria puede simular un cólico ureteral. Y también aparecen los dolores vesicales por infecciones, neoplasias, tumores, tumoraciones benignas a nivel de la vejiga, también nos pueden dar dolor renal. Por lo tanto, el diagnóstico diferencial es amplio, lleva cuadros desde pelvianos, digestivos, neoarticulares, también óseos, que pueden simular un cólico nefrítico, una litiasis urinaria y no lo son. Muchas gracias a todos por la atención. Nos vemos en clase.